Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en el arte de hacer listas sin parar. Y yo soy Jerún Sánchez, maestro en no dejar de tocar la configuración de las aplicaciones. En el episodio de hoy tendré la enorme suerte de poder entrevistar a uno de los referentes, personas más conocidas y que más aportan en el mundo de la productividad personal, y no es otro que Jerún Sánchez. La primera pregunta, Jerún, 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 Jeroen, he oído de todo. ¿Nos puedes indicar, nos puedes decir cómo se pronuncia de verdad tu nombre? Vale, yo he oído seguramente más variantes que tú, pero la forma correcta es Jerún. Jerún. Es un poco complicado y yo siempre digo que si haces un buen intento y el resultado cae más o menos entre Diego y Jesús, pues ya estoy contento. Ya sabes que hablamos de ti, ¿verdad? Sí, efectivamente. Fenomenal, Jerún. Mi primera pregunta tiene que ver con dónde diste tus primeros pasos, conocerte un poco mejor y saber de dónde vienes, qué es lo que te ha traído hasta aquí. Vale. Mis primeros pasos han sido en un pueblo en el centro de Holanda, se llama Hermelen, se parece un poco a Jamalín, pero no es lo mismo. Y es un pueblo bastante pequeño en cerca de la ciudad de Utrecht y aquí es donde nací y donde viví durante 30 años. ¿Y qué fue, qué estudiaste, qué fue aquellas primeras cosas que tiene ese Jerún de la infancia? Las primeras cosas que estudiaba, básicamente he estudiado la vida, ¿no? Porque yo creo que en mi época en Holanda pues me quedan básicamente tres cosas más importantes. Primero he aprendido mucho en actividades extraescolares. En el pueblo había un pequeño club de personas donde mis amigos y yo nos reunimos y había unos monitores que cada semana organizaba actividades. Y yo toda mi vida he sido miembro de este club. Y obviamente cuando llegaba un momento que ya me he hecho demasiado grande para ser miembro, a los 17 años más o menos, es cuando he dado paso obvio y me convirtí también en monitor. Y realmente en esta época a partir de los 17 años hasta los 30 siempre he estado haciendo trabajo voluntario aquí. Y aquí realmente entendí qué es colaborar, qué es organizar proyectos, qué es realmente ser creativo porque teníamos que crear un programa de actividades cada semana para los niños, además de los colonias de verano, etc. Y había bastante organización y bastante chicha ahí, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, yo siempre digo, ahí es donde he aprendido mucho y obviamente después de esto también iba al colegio, iba después a la universidad. Soy licenciado en la química. También de aquí me queda algo, de química poco, pero también muchas habilidades que todavía hoy en día son muy útiles. Oye, Yeruni, estabas hablando que todavía tienes habilidades útiles. ¿Qué hábitos conservas de aquella época? ¿De aquella época? ¿De la infancia o de después? De toda tu época. De toda tu época por Holanda. Yo creo que, especialmente de época como monitor, el hábito que aprendí mucho ahí es confiar un poco en las otras personas, ¿no? De distribuir un poco el trabajo y el gran equipo en equipo. Y el otro es hacerte responsable. Es que si tú quieres que pasen las cosas, pues tienes que moverte y tienes que organizarte todo tú, ¿no? Yo, claro, seguramente los que también viven en pueblos pequeños, que a veces seguramente es escuchar a gente que se quejan de decir, vale, pero esta es una mierda, aquí no pasa nunca nada, todo lo chulo está en las grandes ciudades, ¿no? Y esta es una actitud que entiendo, pero que no comparto demasiado. Al final, lo que hemos hecho nosotros, mi grupo de amigos, es básicamente, vale, si no hay nada que hacer, pues organizamos nosotros, ¿no? Montamos festas chulos, montamos actividades en el pueblo, nos implicamos a hacerlo. Y yo creo que todavía hoy en día tengo un poco este hábito, ¿no? De, vale, pues si veo que algo no está, pues me implico y hago que pasa. Es que pasen las cosas. O sea, que tienes una comunidad que vive junto a ti ahora holandesa, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, Gerún, y una pregunta. ¿Qué hace un holandés como tú en un país como este? Ah, vale, esta es otra historia, ¿no? Viene relacionado con lo que has dicho del trabajo de voluntario, porque yo siempre digo, el tema, y después ya hablamos un poco de productividad, supongo, pero uno de los temas que más a mí me cuestan ser productivo es decir que no. Y claro, que empezó ya con este trabajo voluntario que hizo el pueblo y claro, con una organización que había, no sé, un grupo de 30 monitores y necesitaba a alguien para coordinarlo, necesitaba un director, un secretario, etcétera. Y pues mira, después de dos años haciendo el monitor, ya entraba un poco en este rollo de coger un poco de cargos, ¿no? De, competir en la secretaria de este club. Después necesitaba a alguien para representar el club de mi pueblo en nivel regional. Y iba yo, no solo, pero con otros, ¿no? Y después también resulta que hay una organización, formamos parte de una organización nacional y tenía que ir allá. Pues iba yo, representa nuestra región, ¿no? Y así hasta a nivel internacional. Y al final, pues yo me dedicaba, una parte de mi trabajo voluntario era representar la organización holandesa que organizaba actividades para niños en un foro internacional que resulta que más o menos tres o cuatro veces al año tocaba una reunión en algún país de Europa. Y ahí había una chica que básicamente tenía el mismo problema de no saber decir que no y ha llegado a la misma situación que yo, pero representando, en este caso, la organización catalana. Y esto, y así encontró lo que hoy en día es mi mujer. Y empezamos a salir y muy rápido ya hemos dado cuenta que una relación a distancia es muy complicado y por tanto uno de los dos tenía que moverse. Y básicamente ha sido yo. Ha sido tú y eso es lo que nos ha traído a Yerun desde Holanda hasta España. ¿Dónde vives actualmente, Yerun? Estoy viviendo en Lleida. En Lleida. En Lleida. Y justo si alguien pregunta por qué, pues es porque mi mujer es de aquí. Bueno, y una pregunta, una curiosidad que tengo al respecto, Yerun. Al haber vivido en dos países distintos como Holanda y como España, ¿qué ha sido el salto más significativo a las diferencias que tú has visto en cuanto a hábitos productivos entre unos y otros, tanto en positivo como a lo mejor en negativo? Porque entiendo que ambos tendremos cosas positivas y cosas en las que podemos mejorar. Sí, claro, que más me ha impactado, en este caso, en sentido negativo, es la falta de tiempo libre. Simplemente por la distribución del horario. Cuando yo empecé aquí, empecé a trabajar en una empresa que tenía un horario de estos partidos y empecé al, creo que era, si no me recuerdo malo, empecé al de nueve a una y media o algo así y después de cuatro o ocho. Eran días internos. Y yo pensaba, vale, pues yo en Holanda empecé bastante temprano a trabajar, a las tres y habitualmente a las cuatro de la tarde ya está acabado. Y también en Holanda es bastante común de tener bastantes actividades sociales y hábitamente después de cenar. Y como la cena es a las seis, pues queda toda la tarde libre para este tipo de cosas. Y aquí, pues me costó encontrar este espacio. Porque mi tiempo libre, que en Holanda estaba todo completado por la tarde, aquí estaba distribuido. Porque yo tenía un poco, una hora y media o algo así por la mañana, antes de ir a trabajar, después a mediodía un poco y al final del día. Este es un poco lo que más me ha costado, ¿no? En temas de cosas positivas, obviamente también, además de la cultura, la comida y todo esto que hay aquí en España, que es espectacular, ¿no? Lo que también me gustó es que las cosas aquí no son tan rígidas como en Holanda. En Holanda hay muchas reglas, muchas normas y aquí la gente simplemente es más libre y hay más libertad de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Y qué crees que aporta esa libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer? ¿Qué aporta? Bueno, por una parte yo creo que da más espacio para desarrollarte un poco, ¿no? No hay tanto expectativas de qué es lo que realmente tienes que hacer. Está más aceptado que haces lo que se es diferente. Que en Holanda está bastante mal visto. Alguien que sea diferente es un bicho raro, ¿no? Y aquí hay más interés en estas cosas y yo creo que ayuda a desarrollar a la gente. Un punto de vista muy interesante, Jerún. La verdad es que muy interesante. Bueno, ya sabes que esto es una entrevista acerca de productividad personal, acerca de efectividad y vamos a ir a por ello, Jerún. ¿Por qué comenzaste en el mundo de la productividad personal? ¿Por qué empezó? El tema sí siempre me ha interesado. Yo creo que desde pequeña ya en la librería ya había una sección de papelería. Había bloques con hojas especiales para tareas o para facturas y a mí me encantaba. No tenía ningún uso para estos, pero a mí me encantaba. Siempre tenía un poco interés raro, ¿no? Sí, sí. Pero después, cuando he ido asumiendo más responsabilidades en el trabajo, en los estudios, en el trabajo voluntario que hizo, pues al final se complicó mi vida y desde entonces realmente he estado buscando maneras de cómo puedo hacer todo este montón de compromisos que tengo y cómo puedo cumplir con todos. Y desde entonces ya he estado buscando. Sí. Y obviamente el tema de productividad por entonces no estaba bastante popular. Este es bastante más reciente, ¿no? A partir de yo creo que no mundo… ¿Se llamaba por aquel entonces gestión del tiempo? Bueno, la gente básicamente no hablaba del tema. Yo creo que es esto, ¿no? Es un tema inexistente. Sí. Y yo creo que más o menos a partir de, no sé, 1995, por allá, es cuando empezó un poco el movimiento de gente que sí que está interesada en cómo organizarse. Es cuando también salía un poco más el internet, por lo tanto había más información disponible. Obviamente el tema de informática estaba bastante más complejo que hoy en día, que no eran tan fáciles de utilizar, pero también había mucho énfasis en este tema. Y entonces todo esto, pues yo iba siguiendo, yo iba leyendo, aprendiendo, hasta que en el año 2006 me daba cuenta de una cosa que no tiene nada que ver con la productividad, que básicamente es mi integración en el país, que ya estaba seis años viviendo en España, pero trabajaba en un departamento internacional de una empresa. Por lo tanto, todo el día estaba hablando en inglés, en alemán, en holandés, todo menos castellano. Y notaba que mi nivel de español no estaba donde estaba. Y pensaba, ¿sabes qué? Hay un tema que me gusta, que me interesa, que es el tema de productividad, y estoy leyendo bastante información en holandés y en inglés. ¿Por qué no cambio esto y en lugar de consumir información en inglés o holandés, busco información en castellano? Y empecé a buscar y resulta que no había nada. Y entonces le digo, bueno, pues sabes qué, a lo mejor voy a cambiar mi proyecto, mi objetivo. En lugar de consumir información, pues lo creo yo. Y así lanzó el blog, el canasto en 2006. Ahí es un poco realmente mi entrada en el mundo, realmente en la productividad. Pionero del mundo de la productividad, con el canasto, uno de los primeros blogs en habla hispana sobre productividad. Y una curiosidad que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿por qué el canasto? Vale, es por una parte desconocimiento de español. Básicamente, cuando estaba montando el blog, buscó una palabra, un nombre que está relacionado con el tema de productividad personal, pero tampoco sea un nombre muy utilizado, porque quería que si alguien busque en Google por este nombre, pues que salgo primero. Y si yo llamo mi blog productividad personal o lo que sea, pues no va a pasar nunca, porque es un término demasiado genérico. Y estaba leyendo, revisando un poco los documentos que tenía y había un documento que ya no lo tengo, pero es una pena, que era básicamente una traducción, yo creo que la suramericana, de un texto a inglés y que habla del canasto de entrada, en lugar de bandeja de entrada, del canasto de entrada. O sea, y estaba buscando el canasto, que es un canasto que ni sabía buscar, y me decía, mira, un canasto, pues sí, sirve para organizarme, sirve para estar un poco relacionado con la productividad y es diferente y destaca. Por lo tanto, aquí se ha cargado. Quizás no es el mejor nombre, pero sí que es algo que la gente se recuerda. La verdad es que lo recordamos mucho, junto con otros nombres de otros blogs que también tienen historias muy curiosas, están siempre ahí con eso de ¿de dónde vendrá este nombre? Eso es una muy buena idea. Estabas hablando antes, hemos hablado acerca de gestión del tiempo, luego productividad, productividad personal, hasta ahora que estamos utilizando el término de efectividad personal. Para alguien que se acerca, o incluso para alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo, ¿cómo diferenciarías tú entre gestión del tiempo, productividad personal y efectividad personal? ¿Qué es lo que diferencian unos conceptos de otros y por qué hemos ido evolucionando hacia ellos? Para explicarlo un poco, yo quiero distinguir un poco la punta de vista desde una persona que quiere mejorarse y desde el punto de vista de un experto o alguien que sabe de productividad. Muy bien. ¿Por qué? Porque al final la gente que utiliza gestión del tiempo, no porque realmente quieren gestionar el tiempo, porque ya sabemos que no podemos gestionar el tiempo, simplemente porque son personas que han detectado un problema, el problema es que están estresados, que tienen un alto cargo de trabajo, que no saben priorizar bien, que reciben muchas interrupciones, etc. y están buscando solución. Y para ellos el nombre que conocen es gestión del tiempo, que yo siempre digo, nadie que busca un curso de gestión del tiempo realmente está esperando que se pueda gestionar el tiempo. Será gestión del trabajo. Por lo tanto, a veces tenemos palabras que vienen en otra época que van cambiando un poco el sentido. Y obviamente como experto pienso en mala, pero la gestión del tiempo no es el término correcto. Porque no gestionamos el tiempo, lo que gestionamos son nuestras acciones, nuestra atención, etc. Pero por otro lado es lo que utiliza la gente. Es una palabra que ha ido cambiando de significado en el tiempo. Y no es la primera, ha pasado muchas veces. Por ejemplo, si te hablo de un coche, hoy en día ya nadie piensa en un carro con 4 caballos delante. Pero ahí viene la palabra coche. El coche de caballos. El coche de caballos, sí. Y es lo mismo que yo creo que está pasando con gestión del tiempo. Todo el mundo habla de gestión del tiempo, pero ya ha cambiado este significado. Por eso digo que desde el punto de vista de una persona que quiere mejorar, pues gestión del tiempo para mí es perfecto. Ahora, si quiero ser académicamente correcto, digo, obviamente no es el término que utilizaría. Porque no estamos gestionando el tiempo. Y por eso hemos querido ampliarlo. Y todavía estamos en ello. Porque yo creo que muchas personas no hemos encontrado un poco la palabra exacta. De gestión del tiempo hemos ido a la productividad personal, ¿no? Que productividad básicamente tiene que ver todo con producir resultados, ¿no? Sí. Y añadimos personal para distinguirlo de productividad empresarial o de otras fábricas. Y tampoco nos gusta demasiado a los expertos porque al final puedes preguntar si realmente producir más es mejor, ¿no? Aquí falta incluir un poco el tema de calidad, ¿no? Y últimamente lo que estamos hablando es la efectividad, que básicamente la efectividad es la combinación de eficiencia y eficacia, ¿no? Eficacia siendo haciendo los cosas correctas y eficiencia es haciéndolos con el uso óptimo de recursos. Pues básicamente son en globo dos pilares. Yo creo que incluso este es demasiado simplificado, pero no conozco ninguna palabra mejor, ¿no? Porque no solo es hacer las cosas correctas y hacerlas de forma eficiente. Yo creo que hay más factores, como estabas trabajando en Kenzo, ¿no? Temas de autoconocimiento que nos ayudan bastante. Con sentido, por ejemplo, ¿no? Todos estos factores calitativos todavía no veo en la efectividad personal. Bueno, al final yo creo que la etiqueta que ponemos no es tan importante como el contenido que damos a esto. Efectivamente. O sea, que seguiremos buscando el concepto que exprese de mejor manera lo que se está buscando. ¿Verdad, Jerún? Sí. Nada, esta es efectivamente la idea. Una pregunta. Durante todos estos años que llevas trabajando en el mundo de la efectividad personal, ¿cuál ha sido el impacto más positivo que a ti te ha traído a nivel personal? Eh... Déjame pensar. No, para mí, lo que realmente al final, yo creo que he pasado un poco por... En aplicación a nivel personal, he pasado por lo que han pasado casi todos, ¿no? Estoy abrumado de trabajo, tengo muchas cosas que hacer, voy buscando maneras de organizarme, ¿no? Voy buscando metodologías, voy buscando esquemas, flujos de trabajo y durante muchos años he estado bastante feliz con una manera específica de organizar. Digo, hostia, ahora me siento en control, tengo miles de tareas, pero mira, está todo ordenado. Y hasta que un día realmente empezó a pensar en lo que nosotros llamamos propósito. Vale, pues, ¿qué es lo que realmente quiero, no? Eh... Y... Y resulta que me he dedicado muchos años felizmente organizando tareas que ni siquiera tenía que hacer, ¿no? Y yo creo que pasa con muchísima gente que estamos abrumados y pensamos que reorganizar o aplicar un flujo de trabajo es la solución para el problema. Pero al final lo que realmente tenemos que hacer es parar y pensar, vale, pues, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? Vale, es el trabajo bruto, yo siempre digo, el trabajo más difícil, porque lo fácil al final es aplicar un flujo de trabajo y organizar tus tareas, pero lo más complicado es esto, pensar, vale, pues, ¿qué es lo que realmente quiero? Sí. Y si yo pregunto a la gente qué es lo que quieres, al final siempre queremos tenerlo todo, ¿no? Y aquí está justo el problema, entender qué es lo que realmente tienes, qué es lo que realmente quieres, pero también sacar aquí las conclusiones de, vale, pues, entonces, ¿qué es lo que voy a dejar de hacer? Y ¿cuáles son las áreas en que yo me permito a no ser tan perfecto? Y este es muy complicado, este es muy complicado, pero este es donde realmente entra el cambio grande en temas de efectividad. Solo entonces puedes dejar de ser mediocre. Es un paso, un salto importante hacia dar lo mejor de uno mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. Pensamos que tenemos que hacer todo. Yo he hablado con muchas personas y dicen, vale, pues, mire, yo tengo una relación de pareja que quiero dedicar tiempo, tengo mi trabajo que quiero hacer a la perfección, pues, donde lugar las 40 horas hago 60. Tengo un negocio al lado que me gusta mucho y que quiero desarrollar y con esto ya estoy bastante estresado. Sabes que ahora voy a ser padre y quiero que tú me ayudes para que continúe haciendo todo lo que estaba haciendo, pero además saco tiempo para ser padre. Es un caso, son casos reales y es lo que digo, queremos hacerlo todo. No, al final, si hay que decidir qué es lo que quieres ser, ¿no? ¿Quieres ser un gran empresario? Pues, dedica tu trabajo, pero este tiene quizás consecuencias por tu relación con tu pareja. ¿Quieres ser el padre más fantástico? Pues, ya no puedes dedicarte 60 horas a la semana al trabajo. Y, Jerún, una pregunta al respecto de lo que estás diciendo. Para alguien que nos esté escuchando, ¿qué pasos podría dar para darse cuenta de, oye, esto es lo que quiero hacer en mi vida? Porque muchas veces hacemos, hacemos la carga de trabajo que tenemos, como decías muy bien antes, a veces mayor. Yo hoy voy a hacer un montón de cosas, seguro que mañana cuando llegue voy a tener todavía más cosas que hacer, nunca se acaba el trabajo. ¿Qué puedo hacer para darme cuenta de qué es lo que quiero en mi vida? Vale, nosotros siempre digamos que, seguramente ya lo sabes, una de las cosas que puedes hacer es mirar atrás en tu pasado y buscar momentos en tu vida en que tú realmente estabas contento. Y busca tú por qué. Vale, porque en este momento específico que tú has vivido, ¿cómo es que estabas tan contento? ¿Qué ha aportado esto? Esto te da un poco los clavos de qué es importante para ti. Y reflexiona un poco de profundidad, ¿no? Dedíquelo tiempo. Estamos también en una sociedad que queremos respuestas rápidas y esto es justo una cosa que no va rápido. Por eso no nos gusta, ¿no? Porque requiere reflexión, requiere darle vueltas. Y cuesta mucho. Por eso digo, dale vueltas porque al final, si yo pregunto a una persona cualquiera, ¿qué es lo que, imagínate que ganarías la lotería? ¿Qué harías? Todo el mundo casi, todo el mundo dice lo mismo. Dejaré de trabajar, me voy a la playa y me quedo ahí. Y resulta que todo el mundo también ya sabemos en nuestro corazón que esto no nos hará feliz. Sí, sí, durante unas semanas está perfectamente bien, pero al final te aburras y te falta sentido en tu vida, ¿no? Y entonces viene la gran pregunta. Entonces, ¿qué harías, no? Para dar sentido a tu vida. Siempre preguntar un por qué más, un por qué más, un por qué más a lo que estamos haciendo y por qué, y por qué. Muy bien. Durante todo este tiempo, Gerún, al final hemos hablado de lo que es, cómo has llegado hasta aquí, grandes logros que has tenido. ¿Cómo es que te has convertido en un referente de la efectividad personal, Gerún? ¿Qué es lo que has hecho para ser un referente en España de este tema? Oye, vale, no sé si realmente he hecho cosas. Yo siempre digo, yo veo más como un accidente que algo, porque yo nunca salía para, yo quiero ser un referente, ¿no? Yo simplemente he montado el blog porque tenía una necesidad propia, ¿no? Este por un lado. Por un lado, soy referente, me cuesta decirlo que soy referente, pero la gente me considera un referente porque, primero, porque he sido uno de los primeros. Sí. Y hoy en día, pues, hay mucha más gente que se dedica a esto y es mucho más difícil entrar en este mundillo o al menos que sea considerado un referente. Después, yo creo que una cosa que para mí siempre ha sido importante es que yo, los demás expertos en la efectividad, no veo como competición, lo veo como casi amigos y yo creo que existe todavía un trabajo que tenemos que hacer es explicar al mundo que existe esto de efectividad personal, ¿no? Y, por tanto, desde el principio he intentado colaborar con todo el mundo, ¿no? Desde el primer año he abierto mi blog para escritores de otros blogs para que también puedan publicar sus opiniones y su punto de vista. Y este, para mí, también, yo creo que ha ayudado bastante, ¿no? Y después, pues, al final, para ser referente, pues, hay que dar mucho. Yo publique todavía hoy en la actividad, cada semana un artículo que es información gratis, pues, hay miles de artículos en el canasto. Hay un montón de material, de hojas de trabajo que te puedes descargar gratis porque yo siempre digo que mi objetivo es ayudar a la gente y hay que partir de esto porque también veo que últimamente están saliendo algunos que dicen, no, mi objetivo es vender, pero al final vender para mí es una consecuencia, una consecuencia de ayudar a la gente, ¿no? No es mi objetivo principal. Yo siempre digo, cuando menos me ocupo de vender, más vendo. Sí, 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 entendido. Durante todo este tiempo, Jerún, que has estado trabajando en el mundo de la efectividad personal, si pudieras volver hacia atrás, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué podrías haber hecho de una manera diferente que te hubiera gustado hacer? Seguramente tenía que haberme lanzado antes en el sentido de dedicarme a 100% a este mundo, ¿no? Porque durante los primeros años que ha sido un hobby, que siempre es una página que yo tenía y obviamente tenía un trabajo a tiempo completo al lado y me gustaba aún más mi hobby que el trabajo. Y, bueno, obviamente esto pasa con mucha gente, pero lo que pasa es que yo además, ya desde que en los últimos años, antes de lanzarme, ya tenía claro que había un mercado porque ya me estaba contratando empresas, pero aún así me ha costado mucho dar el salto de dejar mi trabajo y dedicarme 100% al tema de productividad. Simplemente porque, primero, yo nunca he tenido ni empresa ni autónomo, solo 10, ¿no? Es el mundo muy desconocido y al final yo notaba que tampoco había tanto, ¿no? Pero yo lo vi que esto es como una montaña. Yo creo que para mí lo máximo es esto, tenía que haberme lanzado antes y dedicarme en tiempo completo mucho antes porque era cosa que estaba disfrutando un montón y que había trabajo, había posibilidades de vivir esto. Simplemente por mi miedo al desconocido, seguramente, y por mi alergia en burocracia, que todavía mantengo, pero me lo he dado muchas vueltas antes de lanzarme y tenía que haber hecho antes. Oye, ¿y qué has cambiado desde ese momento en el que te diste cuenta que te tenías que haber lanzado antes? ¿Qué has cambiado para poder mejorar en este punto? Sí, he mejorado. No creo que he mejorado mucho. No me digas que no has mejorado. En este sentido, no. Yo soy todavía hoy en día alguien que va muy por caminos seguros, ¿no? Vale, tú ya sabes mejor que nadie que me gustaría probar las cosas, planificarlas, pensarlas muy bien antes de dar cualquier paso. Todavía soy así. Lo que pasa es que desde entonces no he tenido que dar un paso tan grande. Vale, la historia ya enseña que soy capaz de dar pasos grandes, pero lo que pasa es que me cuestan y que doy muchas vueltas, ¿no? Y tampoco creo que esté tan malo, pero al final, después piensas, vale, pues tampoco había tanto. Pero al final es como soy. Es cierto, es cierto, porque en el fondo humaniza un poco la figura de todos los referentes que hay ahora mismo en el mundo de la efectividad o de la productividad. Y yo creo que hace más humano a la persona que está al otro lado. O sea, que eres tan humano como nosotros, que sigues teniendo tus problemas de productividad en el día a día, ¿verdad? Yo creo que, al menos de todos los expertos en productividad que yo conozco, en fondo son gente muy improductivos, ¿no? Que básicamente son gente que son más desastres que tú y, por tanto, mucho más antes que tú han tenido que buscar soluciones y han tenido que investigar temas y esto es lo que comparto ahora. Pero, claro, yo siempre digo que, imagínate, una persona que de naturaleza es muy productiva y le viene todo como nada, como respirar, no le sale en la cabeza explicarlo a la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me salía, no sé, salía en la cabeza montar un curso sobre cómo respirar, porque para mí respirar es una cosa natural, ¿no? Y, claro, al final, ¿qué es interesante para explicar? Pues, obviamente, cuando tú has notado un tránsito enorme, una transición enorme, esto es interesante y esto quiero explicar. Oye, Jerón, pues te voy a pedir profundizar un poquito más en tu día a día. ¿Me dejas? Sí, tanto. Sí, fenomenal. Oye, me gustaría conocer cómo es un día a día en la vida de Jerón, por ejemplo. Lo primero, ¿en qué momento del día te sientes con más energía? Para ponerte un poco y poder localizar, saber cómo te mueves, ¿en qué momento tienes ese punto clave, pico de energía? Vale, en mi caso, pues estamos hablando un poco de cronotipos, ¿no? De cómo soy de natura. Yo soy de arrancar poco a poco, por tanto, necesito primero un café, necesito despertarme con tranquilidad y más o menos, no sé, una hora y media, dos horas después de haberme despertado es cuando realmente empiezo a arrancar, ¿no? Y, por tanto, habitualmente a la mitad de la mañana es cuando tengo mis horas de máxima energía. ¿Y qué haces en esas horas de máxima energía, Jerón? Ah, depende de lo que hay. Básicamente, yo tengo dos tipos de días, ¿no? Hay días que estoy aquí en mi despacho de casa trabajando y hoy hay días que estoy impartiendo cursos, ¿vale? Si tengo que impartir un curso, pues no tengo más opciones, tengo que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Independientemente del horario, tengo que estar a topa durante todo el día. Obviamente, cuando trabajo desde casa, pues tengo más libertad en este sentido, puedo planificar mis días y habitualmente a estas horas de máxima energía es realmente cuando intento bloquear, habitualmente me desconecto completamente del mundo y me dedico básicamente a producir, a escribir, a pensar, a crear cosas. No quiero consumir nada, básicamente es para producir. Depende de lo que tengo que producir en este momento, si es un vídeo, un texto, ideas para un curso, este es el momento. Y luego llega la hora de comer. Sí. Muy bien, pues mira, aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, ¿cuáles son tus hábitos un poco de comida? ¿Entender cuáles son tanto para tu desayuno, tu comida, tus cenas? Vale, desayuno holandesa, quiero decir, bocadillo directamente. Yo no soy capaz de hacer nada si no he desayunado, por lo tanto es lo primero, ¿no? Me levanto y lo primero que hago es me preparo una infusión y me preparo la bocadilla de queso o lo que sea, de embotidos. Y como todavía voy en fase despertándome, pues poco a poco, pues mientras como esto, pues leo un poco de un libro o lo que sea para arrancarme un poco, para prepararme básicamente para este momento de máxima energía que vendrá. Pero primero necesito esto, necesito mi bocadilla a la primera hora de mañana, ¿no? No me he acostumbrado a los hábitos españoles, ¿no? De que la gente que sale de casa con solo un café y después a media mañana comen algo, ¿no? Para mí, hasta que no llegue este bocadilla de media mañana, no puedo hacer nada, ¿no? Por lo tanto, esto, primera infusión. Después a media, sí que me tomo un café a media mañana. Nunca a la primera hora porque, bueno, antes sí que lo hice, pero he leído que la ciencia dice que tomar un café a la primera hora simplemente ralentiza aún más el proceso de despertarte, ¿no? Parece contento activo, pero resulta que es así. Y desde entonces me he pasado la infusión. Y a la hora de comer, pues, si estoy de casa, habitualmente me gusta cocinar, pues, siempre, como ya estoy trabajando en casa, me pongo a cocinar, habitualmente comemos bastante saludables, poco, muchas verduras, me encantan las verduras, cana la plancha, habitualmente, y después, pues, descansamos un poco y por la tarde un otro rato de trabajar y la cena, pues, estamos intentando de adoptar un poco más un ritmo más de noto y ropa para no comer tan tarde, pero en temas sociales es complicado. Es complicado aquí en España. Sí, sí. Acabo de decir, perdona, acabo de escuchar que eres un pequeño fan de la siesta, ¿eso es verdad? Sí, vale, soy fan, aunque no lo hago tanto como me gustaría. Porque también, después de comer, para mí también es un momento para, porque puedo estar con mi familia, con mi mujer y hablar de temas. Y, por tanto, sí puedo, hago la siesta. Pero si solo, si mi mujer tiene un día ocupado y solo viene para comer y no lo veo mucho, prefiero pasar este rato con ella. Pero sí, en principio, yo siempre, la siesta y pausas en general, son temas y yo creo que no valoramos suficiente, ¿no? Estamos pensando siesta es tiempo improductivo, pero al final, a mí, cuanto más pausas tomo, más aguanto, ¿no? Sí. Y más horas de alta energía tendré y, por tanto, más puedo producir en un día, más efectivo será mi día. Y, al final, pensamos un poco de pausas, pero espera de tiempo, porque además no estamos, ya nadie hace pausas de verdad, porque incluso en las pausas estamos pendientes de los móviles y del email y de... Hay mucha gente que incluso en sus pausas están trabajando y nos cuesta, hemos perdido un poco el hábito de que realmente no hace nada. Sí, sí. Y, Gerún, ¿cuáles son tus hábitos antes de irte a dormir? ¿Cómo son los últimos 60 minutos, la última hora de tu día? Oh, muy aburridos. Habitamente, pues, no hay nada especial ahí. Te digo yo que, básicamente, lo que hago la última hora, seguramente estaré mirando la tele, alguna serie, bueno, no la tele, está la pantalla, porque la televisión en el sentido del señal de la antena y me interesa muy poco, pero algo en el contenido visual, ¿no? Y cuando es la hora de la mía, habitualmente a las 11, pues, simplemente nos levantamos, nos cambiamos y vamos a la mía. Así de fácil. Así de fácil. Armas, armas. Oye, Gerún, una pregunta que yo creo que le puede resultar... de interés a las personas que nos están escuchando. Como persona, tú a nivel individual, ¿qué haces de manera especial que te puede diferenciar del resto? ¿Qué hago de manera especial? Pensar antes de actuar. Es una de las cosas, ¿no? Yo siempre digo, más que en la rutina de final de día, yo creo que es mucho más interesante tener una rutina de principio de día. Una de las cosas que siempre digo, si pierdes la primera hora del día, pues, al final, acabas el resto de día buscándolo, ¿no? Como tú empiezas tu día, para mí es clave. Y, por tanto, tengo una pequeña rutina que sí que para mí es clave. Es mi rutina de empezar al día. Y aquí tengo varios pasos. Van cambiando, ¿no? Básicamente, tengo un pequeño checklist que sigo cada día, aunque ya me conozco los pasos, pero el hábito que he cogido es coger este checklist y seguir los pasos. Porque este me permite ir cambiando e ir metiendo nuevas acciones para crear nuevos hábitos. Tener el hábito de coger este checklist por la mañana y hacerlo, para mí ya es clave, ¿no? Y, básicamente, es un momento, son cinco minutos, depende un poco de cuáles son los pasos, en que yo, básicamente, decido cómo va a ser mi día. A nivel práctico, revisando mi agenda y mis tareas, pero también en nivel de mentalidad. Simplemente, obviamente, en mi diario apunto una frase de gratitud, agradezco que esto y me visualizo un día exitoso, básicamente, para prepararme. ¿Qué hábitos podría recomendar a alguien, un hábito que sea sencillo, para esas personas que quieren comenzar y mejorar un poco en su día a día? Sé que esto dependerá mucho de cada persona, pero algo que tú consideres que pudiera ayudar a alguna persona en concreto, ¿qué hábitos sencillos le recomendarías? Lo más fácil es, básicamente, programar unas preguntas que tú quieres hacer en momentos concretos. Incluso puedes crear una notificación, y depende un poco de lo que tú quieres hacer. Puede ser un hábito de evaluación, al final del día, para ver cómo ir de día, o qué podrías haber hecho mejor, o qué harás mejor mañana, o también puede ser, como yo he dicho antes, de alguna pregunta en concreto para reflexionar al principio del día. La verdad es que es algo muy interesante y sencillo, sobre todo, de poner... Sencillo. Sí, pero al final, haciéndote preguntas, hace que tú inicies un camino de mejora continua. Y para ahí viene, ¿no? Al final, la productividad tiene mucho que ver con hábitos, y los hábitos no se cambian de golpe. No se cambian de golpe, y es cuestión de buscar pequeñas cosas mejoras, que puedes mejorar cada día. Y una cosa de hacerlo es hacerte preguntas. Una muy buena, gracias por compartirlo, Jerún. Otra pregunta al respecto. Sé que estos momentos, probablemente, sean pocos en tu día a día, pero ¿qué haces cuando no tienes nada que hacer? ¿Existe esto? Existen, existen. O los momentos en los que no puedes hacer nada. Exactamente. Vale. Este es uno de los beneficios de trabajar como autónomo, ¿no? Porque, seguramente, no tengo ganas. Obviamente, tengo algunos compromisos, pero primero, yo tengo una alergia de compromisos, alergia de fechas finales, etcétera, justo para esto, para tener la libertad. Y intento siempre adaptarme un poco, más que nada, a mi nivel de energía, motivación, no tanto. Soy bastante autodisciplinado. Pero sí que me permite decir, vale, pero tengo un día que estoy cansado. Pues yo siempre digo, cuando yo estoy cansado, dejo de trabajar. Así de fácil, ¿no? Y porque ya sé que cuando todavía trabajaba en tiempo completo para una empresa, pues obviamente tenía un contacto que me obligaba a dedicar ocho horas al día al trabajo. Pero al final, esto es una tontería, ¿no? Porque yo siempre digo, la empresa paga dinero para mi tiempo, sin importar si este tiempo es de calidad o no. Y al final yo digo, vale, pues al final, cuando tengo mucha, cuando estoy bien de energía, pues trabajo y trabajo de calidad. Y cuando yo noto que estoy bajo de energía, obviamente puedo continuar trabajando y puedo hacer tareas más fáciles quizás. Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es hacer alguna actividad para regenerar este nivel de energía, para después volver a hacer realmente el trabajo de calidad en lugar de estas mini tareas. Y esto es lo que hago, ¿no? Cuando estoy cansado, cuando ya, cuando noto que no puedo, pues voy a, no sé, salgo fuera, voy a caminar un poco, ¿cómo hago? O hablo con alguien para, hago lo que necesito para volver a tener este nivel de energía. Y después yo creo que, aunque hay cosas para hacer, ¿no? Está bien tomar pausas. Es lo que digo. Cosas para hacer siempre tengo, pero no quiero decir que siempre estoy trabajando. Te soy muy capaz de, de veces no hacer nada. Sí, y este es el último. Yo creo que incluso es beneficioso de tener, al menos cada día, algunos momentos en que realmente no haces nada. Y cada vez menos personas tienen estos momentos. Y es justo, es muy valoroso de, de, de dedicar un poco tiempo en que no estás trabajando y tampoco estás jugando con tu móvil ni mirando la tele. Simplemente no haces nada. Porque es entonces cuando, cuando tu cerebro se coloca, coloca las ideas y, y, y es cuando, cuando realmente te recuperas en el nivel intelectual. Muy interesante, Yerun. ¿Y qué haces en los momentos en los que pierdes enfoque y necesitas reenfocar una situación y volverte a poner sobre ella? Depende un poco del momento. A veces lo que necesito es comer maogo, ¿no? Básicamente mi cerebro necesita azúcar, ¿no? Y, y, y entonces intento, eh, poder hacer, comer maogo dulce para tener un chute de, de, de azúcar que dure muy poco y después, eh, causa un ovejón. Eh, puede ser que lo necesito, depende de lo que hay, ¿no? O puede ser que, que como algo salado, que, que, que tiene un efecto un poco más, eh, más lento, pero aguanta más, ¿no? Este por uno. Eh, también depende, eh, muchas veces intento siempre salir, salir afuera. Especialmente porque yo trabajo desde casa y, y claro, para mí, eh, eh, desde me levanto y, y estoy a, a, a cinco segundos de mi despacho, ¿no? Por tanto, eh, al final no quiero pasarme todo el día en, en dentro de, del, de mi casa y, y cada día estoy buscando, eh, excusas para salir. Yo siempre digo que soy muy productivo, pero por ejemplo, las compras lo hago de forma muy poco eficiente, porque lo, los quiero distribuir sobre todo los semanas para que cada día tenga un pequeño compro para hacer. En lugar de juntarlos todos, es muy ineficiente, pero me da la excusa perfecta para salir un poco y hacer algo para despejarme, despejar la mente. Eh, y, y además de esto, hacer puerta. Es el otro, el otro, el otro manera de recuperar energía mental, al menos. Yerun, una pregunta muy directa y un poco metiéndome en la indiscreción. ¿Cuáles son las tres aplicaciones que más utilizas en el ordenador y en el móvil? ¿Sean o no de productividad o de efectividad? En el ordenador, déjame ver, iTunes, porque siempre estoy buscando, escuchando música. Eh, y aquí también, eh, me he pasado un poco, he creado una lista de reproducción que es, eh, que es tan complejo que ni, ni yo le entiendo las reglas que hace para generarlo, pero, pero tenía unas reglas en su momento, ¿no? Sí, hay, hay, hay unos, unos 20 criterios, pero el resultado es que tienen la mezcla perfecta para, para trabajar con, con la música que más me gusta, que, que, que pasa más, más a menudo y canciones que no me gustan tanto, tan, un poco menos, ¿no? Este, pues todo el día, es lo primero, cuando me siento aquí pongo la música ya, ¿ahí? Después tengo diferentes listas de música para, para algunas actividades especiales, tengo una, eh, una lista especial para escribir, eh, una para, para ser creativo, etcétera, ¿no? Este es uno. Después, otro que utilizo mucho, eh, Safari, eh, o, o navegar a web, eh, porque, porque, bueno, la gran parte de mi trabajo es, eh, o investigar información, que hoy en día está todo en internet, o, o publicar información, y este también lo hago casi todo en internet, por tanto, eh, y, y hay cada vez más aplicaciones que, que en lugar a aplicaciones simplemente son páginas web. No es lo que me gusta mucho, yo prefiero aplicaciones de verdad todavía, más que el, una aplicación web, porque, porque se puede, se puede personalizar más, y se puede víncola más a, a otras, pero, esta es realmente la aplicación que más utilizo, ¿no? Y el tercero sería, eh, entre OmniFocus o Basecamp, básicamente, eh, las dos aplicaciones que utilizo para planificar, donde yo tengo apuntado qué es lo que hay que hacer, y aquí también dedico tiempo a pensar cómo hacer y qué es lo que hay que hacer. Entiendo que también pueden ser las mismas en el móvil, ¿verdad? En el móvil, música no tanto, en el móvil, en lugar de música, escucho podcast, eh, eh, por tanto, aquí, eh, la aplicación es Overcast, eh, estoy, estoy mirando, después tengo, y el móvil, quizás no tanto Safari, para, porque, porque, buscar información, etcétera, ¿no? Me dedico más a, eh, cuando tengo un rato y para leer, tengo, tengo una aplicación que se llama Instapaper, para, donde ya tengo textos guardados, interesantes, ¿no? Porque será un momento que estoy, no sé, en la sala de espera, estoy, eh, y tengo tiempo para matar, pues entonces me dedico a leer, y en lugar de buscar algo concreto, no me dedico a investigar, es del móvil, ¿no? Y, y relacionado con esto, la aplicación de notas. Fenomenal, Gerún. Andando un poco más, ¿cuáles son tus tres libros favoritos, que tengan que ver con el mundo de la productividad, o de la efectividad? ¿Qué libros recomendarías a las personas, que están escuchando, para poder iniciarse en este tema? Hay, hay dos libros que me encantan, que son el mismo autor, que, que son el de Charles Duhigg, porque, porque encaja en perfección lo que yo veo en, en, en qué es la productividad, ¿no? Al final la productividad es, es optimizar un poco nuestro, nuestro recurso escaso, que es la atención. Y en nuestro cerebro tenemos dos partes, ¿no? Tenemos, eh, el sistema límbico que, que es, que es autónomo, ¿no? que, que hace mil cosas a la vez, y después tenemos la parte más consciente, el, el, el córtex prefrontal, ¿no? que es donde, donde aplicamos la lógica, ¿no? Y la gracia de ser productivo es, es utilizar cada uno de estos, saber utilizar cada uno de estos, eh, dos partes del cerebro para, para, realmente, para, 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 para las cosas que hacen mejor. Uh-huh. Y, y, y el Charles Duke ha escrito dos libros, uno es el poner los hábitos. Sí. Que básicamente explica cómo podemos traspasar tareas de, de nuestra, de la parte del cerebro consciente a la parte inconsciente, ¿no? Y, y, y después, por tanto habla mucho de, de este, de, 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 cómo podemos, eh, básicamente poner el trabajo en modo autopiloto, ¿no? Sí. Que no, que no, que entonces ya no consume tantos recursos. Sí. Y, después el otro libro, eh, siempre tengo que buscar el nombre en, en, en castellano, más aguro, más, más rápido y más, eh, más algo más. Que justo, no me recuerdo, el nombre no me guste tanto. Eh, que habla justo del proceso inversa, de cómo podemos coger cosas que hacemos en, en formato autopiloto y hacerlos de forma consciente. O cuáles son realmente los hábitos que la ciencia ha, ha, ha mostrado que, que, que realmente marca la diferencia, que nos hace productivos. Eh, y, y la gracia es que es un libro, es pésimo, este último libro me ha, me ha encantado porque explica un poco en, a través de casos reales, en, en, en historias que, que han pasado, que, que en algunos casos todos, todos conocemos, que pasa como, 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 como aplica, cómo es aplicado este, este, este conceptos. Y, al final, la gracia es que, que explica que, que al, al, al escribir este libro, ha pasado por alto todos, todos sus consejos, en principio, hasta que se quedaba estancado con la escritura del libro, y decidí, vale, porque no aplico todo lo que estoy, lo que he aprendido en este libro, a escribir el libro. ¿No? Es, es muy práctico. y el tercero, que, vale, yo creo que no podemos pasar al clásico en la, la productividad personal moderna, o, o, ya no tan moderna, pero el, el organismo con eficacia de David Allen, que, que, que básicamente es una descripción justo de un sistema que te ayuda bastante en, en, en la organización de tu día a día. Muy bien. Muchas gracias por compartirlo, Jerún. Hemos llegado hasta aquí, hemos conocido de dónde vienes, hemos conocido cómo es tu día a día, y me gustaría hablar un poco de, del futuro. Y lo primero es preguntarte, ¿hacia dónde vas, hacia dónde ves, perdón, que va el futuro de la efectividad? Vale, en este, ya estamos hablando, trabajando bastante en, en Kenso, ¿no? Hemos ido de, un poco de, de gestión de tiempo, con trucos de, de productividad, ¿no? De pequeños truquillos, al, al, a lo que, lo que hoy en día conocemos como sistemas de efectividad personal, con flujos de trabajo, con básicamente una serie de pasos que todo encaja a la perfección, que son un poco más rígidos, y yo creo que hoy en día, eh, vamos a, a dejar un poco de este, este rigidez, y hemos, vamos a, a sistemas más personales, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos en, que, de la psicología, que cada persona, aunque físicamente somos iguales, nos hemos desarrollado diferente, de forma diferente, y por tanto, eh, tenemos preferencias diferentes, y sabemos que, no existe un, un sistema único que, que, que sirva para todo el mundo, ¿no? Y, y en lugar de, 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 de enseñar un flujo de trabajo, eh, fijo, para que, que todo el mundo, y obviamente técnicamente todo el mundo puede, puede aplicarlo, creo que es mucho mejor buscar una, una manera de organizarse que, que se adapta a la persona, en lugar de, que, que sea la persona que se adapta a la manera de organizar, y, y, y la manera que, que, que yo veo esto es, en lugar de tener una, un sistema, una máquina enorme, donde tú metas ideas dentro, y sale una lista de tareas fuera, ¿no? Que, que sea un flujo de trabajo, lo que tenemos que hacer es, aprender muy bien nuestras herramientas, crear nuestra propia caja de herramientas, conocer muy bien cuáles son estas herramientas que tenemos en nuestra caja, y, por tanto, de forma más artesanal, eh, saber en qué momento tenemos que ocorrer, qué, qué herramienta para organizarnos, y para qué sirven todos estos, y cuáles son los que sirven para nosotros, y cuáles son los que no nos sirven tanto. Muy interesante, hacía donde dar futuro. Una, una pregunta, y ya estamos terminando, Gerún, ¿qué le recomendarías a aquellos, a aquellos oyentes que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la efectividad personal? Una, una pregunta básica, ¿por qué quieres mejorar la productividad? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Y, y, y lo digo siempre porque, porque he visto muchas, incluso de mis propios clientes que, que básicamente estaban abrumadas, y, y lo que, porque trabajaba un montón, ¿no? Y un montón de horas, no tenía tiempo para su familia, por ejemplo, y, y, y viene a estudiar métodos de productividad personal, solo para, al final, eh, hacer el, el trabajo con más eficacia, y como hacen el trabajo con más eficacia, su, su empresa les enseña más trabajo, y al final, eh, la situación real no ha cambiado, ¿no? Que, que sí que son más productivos, producen más, pero no han conseguido su, su, su objetivo real, no han solucionado el problema en el fondo, ¿no? Por eso siempre digo, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer de, eh, ¿por qué quieres ser más productivo? ¿Qué lo quieres para, mm, para lanzar un negocio al lado? ¿Y lo quieres porque quieres, eh, producir más? ¿Lo quieres para, para estar más tiempo con tu familia? ¿Qué es lo que realmente, el por qué, ¿no? ¿Por qué quieres ser más productivo? Este es, para mí el primer paso es, es, es esto, el tú por qué. Muy interesante, Yerun. Pues estamos terminando y me gustaría que compartieras, si tienes algo con los oyentes, algo que quieras compartir con ellos, si tienes alguna pregunta a la que te gustaría responderles directamente, aunque yo no te la haya dicho, ¿qué paso? Para ellos, un mensaje para, para los oyentes. El, 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 el último siempre digo que este de productividad, es, es un camino, no es algo que dice, vale, pues voy a un curso o leo un libro y ya soy más productivo, es un camino, es algo que hay que hacerlo paso a paso, eh, hay que caer, hay que, hay que volver a levantarse, eh, pero obviamente puedes hacer este camino en diferentes formas. Yo, yo, yo siempre digo como, eh, yo soy bastante autodidacto y, y tozudo incluso, eh, he cogido el camino más, más difícil que es, vale, yo me recuerdo incluso al principio ni, ni siquiera quería pagar un, un libro, lo quiero leer un resumen, ¿no? Y, y al final, eh, pues esto, hay, 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 hay algunos atajos como, vale, como seguir un, un experto en, en la productividad o hablar con esto, o asistir a un curso o, o, o cada uno te acompaña, pero al final, al final, eh, tendrás que hacer el trabajo y, y en temas de efectividad personal, en temas de, de cómo funciona la mente, no, no hay atajos, no hay atajos, hay que meter el trabajo, ¿no? Para mí esta es la parte más importante, es un camino, y hay que saberlo, que, que si empiezas a, si realmente quieres, eh, mejorar tu productividad, pues, hay que saber que estás, eh, empezando un viaje. Es un viaje que vale mucho la pena, yo creo que todo el mundo debería hacerlo, eh, pero obviamente no te puede obligar. Muy interesante esta reflexión, Jerún. Estamos terminando, y tengo muchas ganas de que seas la primera persona que pasa por el cuestionario de efectividad, Kenzo, es un cuestionario rápido, de diez preguntas, así que cuando tú me digas, ¿estás preparado? Yo empiezo a lanzarte, a lanzarte estas, estas diez preguntas que van a ser comunes a todas las personas que pasen por las entrevistas de Kenzo. Vale. Preparado entonces, ¿verdad? Muy bien, sí. Primera pregunta, Jerún, ¿cuál es tu lema? Hay una, buena pregunta, hay una frase que, que me gusta mucho, que es de, a ver si, si lo recuerdo bien, Henry Bergson, que, que dice básicamente, pienso como una persona de acción, y actúa como una persona de pensamiento. Y yo creo que, eh, esta es para mí la clave, ¿no? De, eh, buscando el equilibrio, porque para mí, porque tiene mucho que ver con buscar equilibrios, entre, eh, hay que pensar un poco sobre, sobre qué hay que hacer, pero, pero tampoco tanto que, que pierdes demasiado tiempo, ¿no? De, al momento que tú dediques más tiempo en, en organizar tus listas que en hacer el trabajo, pues no, algo no va bien, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco, simplemente solo, solo pasar, solo dedicar a la acción sin, sin reflexionar, tampoco tiene sentido. ¿Cómo se titularía tu biografía? ¿Mi biografía? Eh, ¿cómo se titularía? Eh, eh, yo creo que algo de, era una buena persona. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Eh, sin duda, el Organícito con eficacia es el de David Allen. Eh, yo no suelo regalar muchos libros, pero esto, básicamente porque, porque es lo que me ha iniciado en mí, en mi, en mi camino hacia la efectividad. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Eh, héroes en la vida real. Eh, tengo dos personas que, o tres, tres personas que realmente admiro. Eh, una es el Mahatma Gandhi, simplemente por, eh, porque él enseñó en primera persona el valor del sacrificio, de dejar de hacer algunas cosas y, para, para conseguir algo que es mucho más grande y enfocar, para tener enfocar. Eh, después hay, hay una persona que no está muy, no es muy conocido, Jason Freight, que es el, el fundador de Basecamp, una aplicación y, y su manera de expresarse, su manera de trabajar, su manera de, de, también de, de explicarlo y, y sus valores me, me inspira bastante en, en las cosas que yo hago, ¿no? Eh, y, 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 y la tercera, que este siempre me, me pierdo su nombre, es el fundador de la empresa que se llama Patagonia, eh, que, que básicamente es, tiene un, un gran empresa, pero además está haciendo grandes cosas para, para la planeta, ¿no? Y, y, y básicamente es un, unos pocos fabricantes que, que básicamente es capaz de hacer campañas para, avisar a la gente que no compre su ropa, ¿no? porque, porque prefiere que reparen lo que ya tienen, eh, por ejemplo. ¿Cuál es tu proces, tu posesión más preciada? Mi posesión, eh, yo no soy muy material, no tengo, tengo muy pocas cosas que, eh, que estoy pensando, que, que, que es lo que tengo yo, que realmente me gusta, eh, quizás un bolígrafo, tengo una pluma aquí, que, que, que me gusta, eh, yo soy bastante digital, pero siempre cuando veo esta pluma pienso, eh, necesita algo para apuntar, ¿no? Que realmente me, 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 para apuntar temas en papel. ¿Cuál es tu posición? ¿Puedes a todo volumen para subir el ánimo? Eh, puf, depende un poco de, de los días, eh, depende un poco, porque yo, a mí me gusta bastante música tipo variado, ¿no? De, entre, depende, a veces voy a música clásica, a veces tango, a veces música rock o punk, eh, para motivarme, quizás la, la banda sonora del Hawaii 5-0. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Uf, eh, la pregunta más interesante que me han hecho. Aquí no me, realmente no me sale nada. Me he quedado en blanco. ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? En la felicidad, eh, honesto, sí, eh, hay un momento en mi vida, eh, hace, ahora ya, eh, nueve años, ocho, nueve años, hemos ido de vacaciones en, eh, a China, y hemos, hemos caminado un trozo del, del muro chino. Y yo no sabía, pero la, la muralla chinesa, eh, no pasa por, por las valles, pasa por encima de todas las montañas. Por tanto, en lugar de caminar es subir y bajar escalas, eh, todo el rato. Y hemos hecho 10 kilómetros de esto, y al final hemos estado, eh, al final hemos llegado y estamos muertos y justo al final había un, un, un señor con una caja de, de forest pan y dice, ¿quieres una cerveza? Y digo, claro, eh, y, y, esta cerveza, este punto, con esta vista por las montañas es, para mí el momento que para mí refleja la, la felicidad, ¿no? De mira, he, he conseguido algo y lo estoy celebrando. ¿Qué película volverías a ver cada año? Una película que vuelvo a ver cada año. Eh, hay una serie de, de Kislowski, eh, es un, un, un productor, eh, polaco, polaco-francés, que, que, que ha hecho varios, pero la serie de, de, de los tres colores, ¿no? El, el rojo, el blanco y el azul, que, que son pelis que, que a mí me ha encantado. Si hubieras que dejar un mensaje, una cápsula para tuyo del futuro, ¿qué le dirías? Eh, no hay, por tanto. ¿Perdona? No, no hay, por tanto. No te preocupes, no, no hay, por tanto. Muy bien, Jerún. Agradecerte, Jerún, con esto terminamos. Han sido cinco minutos, casi seis minutos, para responder a nuestro cuestionario de efectividad. Agradecerte tu tiempo, tus respuestas, el haberte abierto, con toda esta información que, que nos has mandado. Simplemente un poco, a forma de, de resumen, podemos encontrar a Jerún, en las notas que vais a encontrar adjuntas en el podcast de Kenzo, lo podéis encontrar en su página web, elcanasto.es, elkenso.es, le podéis seguir en Twitter, en arroba Jerún Sangers, le podéis seguir también en LinkedIn, y a modo de, de finalización, simplemente quedarnos con una serie de ideas, que Jerún ha compartido con nosotros. Jerún comienza su día visualizando, cómo va a ser su día, comienza visualizando un día exitoso, que es el que va a tener, con un checklist, y una pregunta que le invite a reflexionar. También nos ha contado, cómo podemos sacar lo mejor, de a veces aprender a decir que no, y es que su amor, su mujer, la conoció, al no saber, al no saber decir que no. Y esto es algo también muy importante, que nos demos cuenta, que el decir que no, a veces estamos diciendo que sí, a otra cosa aún más importante. Nos ha contado, cómo al venir a España, ha habido cosas que le impactaron, ha habido buenos hábitos, que ha cogido como la siesta, pero que en los horarios, hace falta que nos demos cuenta, que los horarios españoles, no nos dan, en el horario de trabajo, la facilidad necesaria, como para tener ese tiempo libre necesario, a nivel personal. Nos ha comentado también, que el gran salto no es hacerlo todo, es decidir, qué quieres ser, qué quieres hacer y qué es lo que te va a llevar hasta allí. Que hay que dedicar tiempo y mirar atrás y reflexionar en todas las cosas que nos han llevado hasta donde estamos. Y yo añado que al final es un referente porque comparte con la gente todo lo que tiene, porque abre su casa, que es su blog, el canasto, a todos los demás para que podamos participar en él, para darnos a conocer, para compartir conocimiento y porque nos trata a todos como verdaderos amigos y eso es una cosa muy de agradecer. Así que, Gerún, te quiero dar muchas gracias por ser el primer invitado a la primera entrevista al podcast de Kenzo. Bueno, gracias a ti por las preguntas interesantes. Ha sido un enorme placer hacer esto contigo y obviamente en el próximo episodio te quiero volver al favor y vamos a hablar de quién es Quique y cómo se organiza y cómo ha llegado aquí y qué es lo que mueve al Quique. Y tengo muchas ganas también de investigar este tema. Claro que sí, sería un auténtico placer. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast de Kenzo. Si os ha gustado, os agradeceríamos de verdad porque nos va a ayudar muchísimo a que te suscribas al podcast en tu aplicación favorita y así vas a recibir de manera automática los próximos episodios. Si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, visita nuestra web web kenzo.es y como muy bien decía Gerún, te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde esta vez vamos a cambiar los papeles. Será Gerún el que me haga un tercer grado y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito de Kenzo. Un hábito que nos ha recomendado Gerún. Piensa en por qué quieres ser más productivo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.